Parrilito de cerveza Mi barril tendré que desinflar Yo no le puedo hacer traición Me voy con él de vacilón Si es francés, inglés o alemán Para mí, caray, lo mismo da Lo cierto es que yo sin él Sin mi barril no puedo estar Estoy muy de malas Ya se rompió mi barril Y no sé qué me pasa Que hasta me quiero morir Esa fue mi suegra La que rompió mi barril Barrilito cervecero Yo no sé qué hacer sin ti Barrilito de cerveza Barrigón y parrandero Tú me quitas la tristeza Barrilito cervecero Te acaricio la pancita Y muy suave te bombeo Alegre y optimista No salgo del jaleo Si me voy con él de vacilón Mi barril tendré que desinflar Yo no le puedo hacer traición Me voy con él de vacilón Si es francés, inglés o alemán Para mí, caray, lo mismo da Lo cierto es que yo sin él Sin mi barril no puedo estar Estoy muy de malas Ya se rompió mi barril Y no sé qué me pasa Que hasta me quiero morir Esa fue mi suegra La que rompió mi barril Barrilito cervecero Yo no sé qué hacer sin ti Estoy muy de malas Ya se rompió mi barril Y no sé qué me pasa Que hasta me quiero morir Esa fue mi suegra La que rompió mi barril Barrilito cervecero Yo no sé qué hacer sin ti Y no sé qué hacer sin ti No sé qué hacer sin ti No sé qué hacer sin ti